¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un unboxing. Ya lo viste en el título del vídeo, volteo para acá porque acá tengo el producto. Vamos a abrir este tarjetero Nomad que me acaba de llegar, así que vamos a hacer el unboxing en conjunto. Ya saben que esto es un unboxing, me gusta porque vamos platicando cómo se va viendo el producto. Esta cartera es una cartera que ya tenía mucho que la quería solicitar. Ahora sí me animé a solicitarla y ahorita la vamos a comparar con otras carteras, otros tarjeteros. Que ya sabes he solicitado aquí para el canal. Y bueno vamos a abrir el paquete que acaba de llegar por esta paquetería que es FedEx. Aquí está, a ver si la pueden estar viendo aquí. Y vamos a abrir, vamos a sacar el tarjetero, vamos a poner este sobre por acá. Y aquí está el tarjetero Nomad, la verdad es que la cajita se ve muy bien, se ve muy padre. Lo pedí en este color, hay otros dos colores, un color negro y otro color cafecito un poquito más oscuro. Y bueno aquí está el wallet, dice Nomad Card Wallet, English Tan, dice aquí. Ah este es el color, English Tan, que más viene por acá. Según te prometen que va a durar muchísimo, del día 1, día 100. Y bueno pues vamos a abrirla. Costó alrededor de 900 y tantos pesos y aproveché porque era el Black Friday, según. Y aquí está la cartera, wow. Está muy padre aquí a simple vista. Pero antes vamos a ver qué más viene, no viene nada más, nada. Bueno ya vamos a abrirla y aquí está. La verdad es que se siente muy muy premium, la verdad es que sí, 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 me acaba de gustar muchísimo, me termina de gustar mucho. Y dice aquí Nomad, nuestra colaboración con Piel Tanesa. ¿Qué más viene acá adentro? Nada. Aquí abajito, vamos a ver si viene otra cosa. Y no, es todo lo que viene en la cartera. Este tarjetero, les decía que desde cuándo le traía ganas, desde cuándo quería solicitarlo. Porque tengo este, ya ustedes han de conocer este, que es el Miguel Bellido. Es el que me gustó muchísimo porque está bien delgadito, está práctico. Para las pocas tarjetas que cargo me gusta mucho. Y hace unos días, ¿se acuerdan? Solicité el Burberry, este que también me encanta, me encanta este Burberry. Pero la verdad es que lo quiero tanto, me gusta tanto este Burberry, que no sé, no quiero tan maltratarlo, usarlo. Yo sé que es para eso, para utilizarlo para el día a día. Pero vean, no sé si alcancen a ver por aquí, ya se están despintando las letras. Este es el más caro que me he comprado en la cartera. E incluso puede decir el accesorio más caro que me he comprado. Entonces, está muy bonito. Me encanta este Burberry. No lo atiborro de tarjetas. Me gusta traer una aquí, la identificación y dos de este lado y ya. Entonces dije, pues vamos a probar este, este Nomad. Así que por eso me animé a pedirlo. En teoría le caben aquí como cuatro tarjetas. Aquí tiene para dos y acá para una. Vamos a quitar esto de acá. Y vamos a pasar estas tarjetas para acá. Tengo la Hey Banco, que la estoy haciendo mi tarjeta ahorita de uso diario. La verdad es que sigue siendo buen banco. Hey Banco. Estoy utilizando sus productos, pues para ver, para acceder más adelante del futuro a más productos como algunos préstamos y así. Tenemos la poderosa Platinum, que también la he estado utilizando muchísimo. Ya he hablado hasta el cansancio de esta. Y vamos a ponerla aquí. No me está gustando que como que sí cuesta meter las tarjetas. Como que siento que esta parte de aquí sí se va. Y vean, como que ya se está rayando. Como que sí se va a expandir esto. Pero bueno, he visto buenas reseñas y reseñas completas. Entonces, por eso me animé. Y desde cuándo, les decía que desde cuándo quería solicitar esta Nomad. Vean, como que sí está costando. A ver, creo que tendría que sacar primero la Platinum. Volver a meter esta. Bueno, esta sí la vamos a... A ver, aquí este es su compartimento. Una más de débito. Bueno, que de hecho, estoy utilizando esta Platinum también. La Credit Card. Vamos a ponerle esta. Aquí tenemos la poderosa Story. Que si les interesa solicitarla, les voy a dejar un link en la descripción. Y también para la de HeyBanco. Y en teoría podría meter otra cosa. Ponerla aquí adentro. Ahí está. Ahora, vean. La piel, la piel sí se siente como un poquito... Como un poquito plastificada. Como que sí siento que es un poco delicada esta piel. Y sí, sí huele a piel. Y no me gusta tampoco atiborrarla de tantas tarjetas. Pero de repente luego, no sé... Quiero a... Salgo siempre con estas dos. Esta de débito. Que en teoría, bueno, más bien esta ya no la voy a ocupar. Porque aquí tengo débito y crédito. Y pues HeyBanco, que es parte de la multirred. Pues tengo acceso a muchos cajeros. ¿No? En Bursa, HCBC, Scotiabank, Mifel. Entonces ya la estoy haciendo como que mi tarjeta de uso diario. Porque tengo crédito y débito. Y traería yo aquí mi identificación oficial. Tal vez una más. Por si se ocupa. Por acachar alguna promoción. Creo que ya. Creo que sería todo. Probablemente le metamos esta. De American Express. Entonces que... Les voy a confesar algo. Esta es de mi esposa. Esta Amex me solicitó una adicional. Porque traía ahí una promo de una bonificación. Y aparte como tiene muy poco crédito. Yo soy como que el que más usa las tarjetas en el hogar. Y le dije, la voy a utilizar. Porque si no la utilizo para mis pagos diarios. No te van a aumentar el crédito. Y pues no vale la pena que estés pagando una anualidad tan alta. Por un crédito tan bajo. Así queda. Yo creo que yo quitaría una. Y estas son las que traigo para mi día a día. Crédito y débito. Ando alternando con esta. Esta también la ando alternando. Mi identificación oficial. Mi licencia no la cargaría. ¿Por qué? Pues porque la traigo ahí digital. En el celular también. Eso está muy padre. Y se siente delgada. La verdad es que se siente de un buen tamaño. Se siente de buen tamaño la cartera. Se siente delgadita. No se siente. Ojalá puedan ver el espesor ahí. Ojalá se alcance a ver. No se siente voluptuosa, voluminosa. Creí que iba a ser muy grande. Porque por ejemplo. Comparándola con esta de Miguel Bellido. Vean. Si. Si es más chiquita. Esta más pequeña. Esta de Miguel Bellido. Por algunos milímetros de altura. Están más o menos. La Burberry. Creo que si le da más o menos al tamaño. De hecho. Puedo decir que. Es un poco más ergonómica. Esta. Se siente mejor. Al tacto. Al traerla. Que esta. Porque esta. Si me gusta. Es delgada. Y tiene lo necesario. Para que yo lleve mis cosas. Pero. Si. Todavía. Como que. Tiene partes. Que la hacen sentir un poco. Ajustada. Cuando le meto todas las tarjetas. A esta de Burberry. Ajustada. Se siente. Y también. Como que. Si la hace tener un espesor. Muy muy muy. Un poco incómodo. Al pantalón. Además de que le meto. Si la tiborro de tarjetas. Como que se ve así. Toda gorda. Y esta no. Esta si. Siento que. Que está bien. Que la idea de esta. Es como que así. No. Estas carteras. Que le aprietas aquí. Ya. Para abrir aquí. Y guardar algunos billetes. También puedes guardar aquí. Algunos billetes. No encontré. Más billetes. Porque. Ya casi no uso. No me gusta usar efectivo. Pero vean. Aquí traigo este billete. De 20 pesos mexicanos. Y bien que cabría. Y bien que cabe este billete. De repente. Si traigo unos. 200. 400 pesos. Máximo. Unos 500 pesos. En efectivo. Y acá. Como que. Les decía. Si se. Se sentía muy. Un poco gruesa. La cartera. Más que trae este. Este loguito. En metal. Y esta. Como que no me daba tanto igual. Ya de repente. Además ya está toda vieja. Y ya la busqué esta. De. De. Miguel Bellido. En el Palacio de Hierro. Y ya no la venden. Como que. La descontinuaron. O no sé. Si ya no les provean. Pero ya no la he encontrado. Y dije. Bueno. Vamos por esta. Me gusta. Se ve bien. Se ve muy padre. Ahorita. A ver. Vamos a ver. Yo creo que así no quedaría. Esta la voy a poner acá atrás. Y esta. No sé. Aquí es como para la tarjeta. De uso diario. No. Aquí la. No. Aquí ya tiene acceso rápido. Tiene este corte aquí. Para hacerla. Pues sacar tu tarjeta. Y ya. Pagar rapidísimo. Y acá como que. Las que de repente usas. No sé cuál sería el frente. Si este o este. Yo creo que este es el frente. Y este es el reverso. Y acá adentro. Para tus billetes. O una tarjeta. En este caso traigo. Mi identificación oficial. El INE. Que probablemente. No esté sacando. A cada rato. No. Si no usas tanto efectivo. Como yo. Este compartimento. Puede servirte. De repente. Traes ahí. Te decía. Tus 200 pesitos. 100 pesitos. Para el gasto diario. Para de repente. El transporte. Me gusta el acabado. Se ve muy padre. El acabado. Es una piel. Que si se siente. De buena calidad. Se siente bien al tacto. Lo que ya sabes. Es que. No me gusta a mí. Utilizar carteras. Por ejemplo. De este tipo. Ya casi no. Esta fue una de mis favoritas. Y siguen siendo de mis favoritas. La verdad es que. Estas de Bellroy. Están muy padres. Muy bonitas. Muy delgadas. Muy prácticas. Esta era de mis. Pues si. De las que utilizaba. Siempre. Pero. Estas carteras. Así. De este tipo. Que les llaman. De almeja. O clamshell. No me gustan. Siento que es más práctico. Traer este tarjetero. Lo esencial. Lo que vas a cargar. Para tu día a día. Y. Pues ya. Es que ya todo. También lo traemos. En el celular. ¿No? Ya en el celular. Traemos la tarjeta de débito. La. Tarjeta. De crédito. Con el pago sin contacto. Bueno. Al menos aquí. En la Ciudad de México. Sí. Ya está más expandido. Esa tecnología. Expandida. Mejor dicho. Esa tecnología. Ya hay más comercios. Que te aceptan el pago sin contacto. Por eso ya no. No hay necesidad de cargar. Ni la de débito. Por ejemplo. Esta la tengo también. La de Plata Car. La tengo también. En mi billetera. Pues no sé. El uso de efectivo. La verdad es que igual ya. Ya no soy tan fan de usar efectivo. Así que si eres una persona. Como yo. Que le gusta traer nada más. Lo esencial. Para el día a día. A ver si te animas a comprar esta cartera. De igual forma. En el celular. Pues ya traemos. Y pues así queda amigos y amigas. La cartera. Tarjetero. De Nomad. Nomad Goods. Pueden ir a ver ahí. Sus productos. Les voy a dejar la página de internet. Aquí abajito. En la descripción. Vamos a utilizarla. Vamos a irla probando. Ya después les traeré mis conclusiones. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. Dale un like. No olvides suscribirte. Activar la campanita de notificaciones. Y nos saludamos la próxima. Bye.